Es la pasión, es la ilusión, este verano el fútbol está en tu corazón. Gol, gol, independiente lo hizo Benítez, pero fue una construcción magnífica, en una salida rápida, la pared, la sociedad de mesa con Romero fue fantástica. De una sutileza y precisión extrema, como descargó Romero, como llegó mesa, que ya se había anticipado en la jugada anterior que andaba cerca y con ganas de pisar el área de Corinthians, definió Romero debajo del arco. Primera instancia de Casio fue importante para el arquero que pudo sacar de rebote, pero el rebote le quedó servido a Benítez y que levantó con pierna derecha para elevar el remate apenas superando la figura de Casio y que festeja independiente. Nomás, entrado el partido a los dos minutos, el rojo, con toda la mística copera y una combinación extraordinaria de mesa, Romero, Romero, mesa, definición de Benítez para imponer condiciones desde el vamos. Lo gana Independiente, uno a cero. ¡Ey, ya venítez a los dos minutos! ¡Gol, gol, gol, gol! La segunda ya no fue advertencia, sino directamente concreción, gran pared entre Mesa y Silvio Romero, el rebote que otorga a Casio cuando definía el nueve y aparecía Martín Benítez desde atrás para tocarla en un partido que arranca a puro ritmo y ya con gol, el rojo sorprende en Brasil y le gana al Corinthians, uno a cero. 22 goles para Martín Benítez, segundo en esta Libertadores, ¡gol de Platense! Es la pasión, es la ilusión, este verano el fútbol está en tu corazón. Tiro de esquina para Independiente, atención por la punta izquierda, le va a pegar Mesa ese balón. Al primer palo va Morevieta, pica Benítez, viene el envío de Mesa, a Morevieta la cacica, la peina, sacó Romero, otra vez al tiro de esquina. Estás escuchando la 9.90 en todo el país, a las 12 de una con niembro, a las 20 estamos motivados, a las 22 el show del gol y todas las transmisiones, todo el fútbol, todo se escucha en la 9.90. ¡Viene el envío! ¡Gol! ¡En contra! ¡Gol! ¡Romero en contra! ¡Gol! ¡Gol! ¡Independiente! ¡Gol! 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 ¡Independiente! El envío envenenado, cerrado de Mesa, obligó a Romero a saltar a Saquerra de manera desesperada, tan desesperado fue que la peinó y se la puso imposible a Casio contra el palo derecho del zurdo, digo, del arquero. Un remate cerrado, buscando eso, hacer daño, no había nadie independiente, había todas que visitas blancas y Romero la peinó, le salió para cualquier lado, Casio no pudo controlar. Es Romero en contra, pero es porcentaje grande también de la formidable pegada de Mesa, ese derechazo con Comba, cerrado, bravío, que se metió en el área y que buscaba un desvío que sea fatal para el Corinthians, lo compró Romero, que es pura desazón. Lo gana el rojo, 2 a 0 en 25 del primer tiempo. Así tal cual como lo narró Diego Lave, que tiene otra más. Y ahora se viene independiente Romero, Romero, Romero encaró, toca por la derecha, viene para la llegada, Mesa pisa al área, va Mesa, 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 hizo una pausa, llegó a Busto, va hasta el fondo a Busto, casi si Kley le hace penal, coloca al centro. ¡No! Te digo que si se tiraba a Busto era penal, si se tiraba a Busto cuando sentía, se lamenta por no tirar, se me da la sensación. No sé si lo alcanzó a tocar, si Kley le hizo todo el gesto, si encontraba esa sensación de roce, se tiraba de paloma, era penal o amarilla, ¿no? Era jugar un poco con el azar, pero el lateral izquierdo del Corinthians hizo todo el gesto como para tocarlo. Está conmovido, está desorientado, no sabe qué troll hay que tomar, el Corinthians lo gana independiente, 2 a 0. Primero el tiro de esquina, de la formidable pegada de Mesa a lo que narraba Diego, que Romero, en una zona en la que no había jugadores independientes, salta con la desesperación de querer sacarla, la peina hacia atrás y ese enfrentazo lo termina de desorientar a Casio, lo que no había salido, aunque la pelota había caído en el área chica y Casio es enorme, un gigante. Claro, el cabezazo de su compañero lo dejó sin posibilidad de reacción y de alcance para que la pelota ingrese casi junto al palo. Saca a Corinthians del medio, Romero se fue a jugar de izquierda, cambió de posición, recupera independiente, sale velozmente, con 3 jugadores de posibilidades netas de definición, otra vez el pase de Mesa esperándolo al lateral a Bustos, que efectivamente, para mí, fue tocado por Sid Clay, Bustos decidió seguir en lugar de dejarse caer y después terminó mal la acción. Sin embargo, 27 minutos, Independiente gana 2 a 0 frente a Corinthians, que arrancaba como líder de este grupo, fueron 2 y créanme sin exagerar que ya pudieron ser 4 por lo menos, Independiente está jugando como si esto fuera una final. Es la pasión, es la ilusión, este verano el fútbol está en tu corazón. La pelota larga que meten para Romero, Romero que cortó, viene para el descuento, ¡oh! ¡Hatson! Para mirar la posición del 10, cortaron la pelota para Romero, no tenía marca, soltó, ganó la espalda, Hatson, de Franco y de Amorevieta, y no dudó, no se amilanó, cara interna del botín derecho para vencer a Campania, tuvo a 1 el Corinthians y logró el descuento, gol del conjunto paulista, gana ahora Independiente, pero 2 a 1. La posición evidentemente genera alguna duda, nos vamos a respaldar como siempre en Adrián Luján, que tiene para ver una y otra vez la imagen con las repeticiones. Entonces, insisto, como dijo Diego, es una jugada como para repasar, no decimos ni que fue offside, ni tampoco que no lo era con seguridad, lo que sí fue muy seguro fue en el giro el pase que encuentra Romero, que ahora sí, empezó a jugar donde tiene que jugar, de delantero, no por afuera, encontró ese pase fabuloso, buenísimo para Hatson, que es uno de los llegadores y que define de maravilla. En la primera oportunidad que tiene Corinthians, no falló ante la salida de Campania, ahora sí, tenemos partido y partidazo en San Pablo, gana Independiente, 2 a 1. 96 goles para Jackson, que estaba habilitado, segundo en esta Copa Libertadores.